Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Luisa Rey y aquí Surge ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, no olviden suscribirse si siempre estamos reaccionando a lo más importante de la música urbana latina y obviamente a lo que saca el señor Visa Rap en sus music sessions. Un saludo para toda la gente de Argentina que los queremos demasiado verdad, muchas gracias por estar así aquí desde el principio en nuestras audiencias más más fuertes y hoy queremos presentarles a la señorita Luisa Rey, una artista colombiana increíble que además les trae un regalito por ahí. Les hicimos una nueva canción, la subimos por TikTok, parece que les gustó mucho así que nos retamos con los Animal a sacarla en una semanita y se llama Costumbre no es Amor para todos esos que han sentido alguna vez que una relación se volvió costumbre y si han sentido eso, esta es su canción. Pero bueno, cantar ahí un pedacito, cantate el corito para que ellos vean cómo suena. Dice así, contigo yo ya no era yo, sin ti estoy mejor, costumbre no es amor y si pudiera devolver el tiempo te diría que nunca fui yo. Por ahí va, y bueno, ya saben, para que la escuchen vayan ya mismo aquí al link que está en el comentario opinado, entren dejen su like, su comentario que es muy importante para nosotros, Luisa los va a estar leyendo todos y también para que tengan una pruebita, esto dice así. Contigo yo ya no era yo, sin ti estoy mejor, costumbre no es amor y si pudiera devolver el tiempo te diría que nunca fui yo. Ahí está, eso es Costumbre no es Amor y bueno, venimos ahora sí con el Vista Rap Music Sessions número 38 con Elegante. Elegante ha tenido de hecho varios temas virales en TikTok. Elegante me ha pegado temas en TikTok duros, varios. Vista Rap, Villa Rap. Claro, a ver, como cumbia villera, no? Un guiño de ese lado. Ese es el de encapsulado de 30 y pico, una vaina así. Lo has escuchado, Lu? Sí, sí. Ese tipo es viral. Una vez yo me pico, bueno, no, no, no. Aja, algo que mueva cintura, la cabera. Cuatro no le da, entonces me llama y voy pide que le haga de to, to, to. Mientras son muy pico, co, 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 co. Y arranco el toque. Ese es suena de rumba, paredes. O sea, Cochino, pone el color a Luisa, pone el color a Luisa y le contamos un poquito sobre el sonido que hay acá. Perro que mientras fuma en el baile la rompe. Ok, una cumbia es chica. Pero como que no del todo. Bueno, este género es un género que se llama RKT. El RKT es una mezcla de cumbia villera con reggaetón, perreo, perreo, perreo de la vieja escuela. Entonces es como que son artistas que venían mucho de la manata de la cumbia villera y que hicieron mezclarlo con perreo. Y nace un sonido pues totalmente enamoroso y que le ha gustado mucho a la gente. En especial en la Argentina y en los países del cono sur, ¿no? Que es donde funcionó la cumbia villera más que todo. No, pero me encantó la mezcla. O sea, yo... Es una vaina rara. Tal vez no lo he escuchado tanto y me encantó. O sea, es como... Es como que pega fuerte, ¿no? Pega como... Te agarra adentro. Te agarra. Sí, sí. ¿Qué se siente? Todo ahí. Qué parte tan extraña esa, ¿no? Es como una vaina ahí de cumbia, pero como medio... ¿Cómo se podría decir eso? Como que no siente afinada, sino como ambiental ahí. Es demasiado... A ver, son loqueras. Es otra vuelta. ¿Qué funcionan? Pues para biciar rap. De noche en el coche, la soga brillante. Dale tu ratre, vete, que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete. Mi combate siempre activo, amigo. 24-7, siempre donde no hay tepido. Sigo metiendo caliente. Lu, ¿cómo ves el piquete, el flow de ese señor elegante? Yo creo que el éxito de eso es el flow de él. Yo no me imagino otra persona montada ahí en ese beat. Y creo que el que se monte, tiene que tener demasiado punch para pegarle duro. Tú sabes que es totalmente diferente como que lo que dice Lu. El punch que le mete es una vaina bien única, particular. Además tiene una intención que es demasiado difícil. Yo no sé qué tan grave está cantando ese hombre, pero... No, no, no. O sea... Bien grave. Bien grave y cantar allá, yo creo que pocos artistas lo hacen. Tiene un registro ahí. Y aparte cómodo, porque eso es lo que le cabellan. Sí, sí, es como... 24-7, siempre donde no hay tepido. Sigo metiendo caliente. Cero verres tines. Arranchando en la esquina con lo grande y lo guachines. Yo no falto al respeto que conmigo no patinen. No me prendo el enrollo, yo los dejo que caminen. Si me avisa sin costo y porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Me parece muy interesante la forma como mezclan la cumbia dentro de estos sonidos. Es una vaina de verdad muy novedosa. O sea, esto sí es como... Esto ya no tiene nada que ver con la cumbia, pues. Simplemente usar recursos y mezclarlos como con el perreo intenso de hace 10 años. Pero increíblemente de eso nació algo muy especial. La verdad, como que suena diferente porque a pesar de que es perreo intenso en sus drums, tú no sientes como que tenga los códigos del reggaetón. Yo creo que... Yo siento que la cumbia sigue muy presente. O sea... La cumbia no se ha ido. Yo siento todos los tiempos de la cumbia que no está en el reggaetón. Entonces, a pesar de que no tiene todos los elementos, creo que está al menos lo fundamental que a uno le hace sentir la cumbia. Es perrito. Y es, ajá, esos golpes de... Como ese plausito. Ajá. Y los samples también allá. Sí. Sí. Se va. Bueno, antes de que continuemos con esta reacción. Bueno, aquí tenemos los favoritos de la semana. Nuestras canciones recomendadas que dejamos en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Animal Records. Cada semana les estamos dejando. Y ahí al mejor estilo de la Billboard está organizado por semanas. Estamos desde la semana 1 hasta que llegamos como en las 9, 10, más o menos. En las 9, 10. Ahí están las canciones que recomendamos de cada fin de semana. Hay varias de Ibiza Rap. Échenme ojo. Vayan allá. Y digan si les gusta alguna canción de las que les dejamos. Bueno, ahí les dejamos... Bueno, quedan en el link en la descripción para que vayan y nos sigan ahí. Yo creo que esta música debe ser muy cómoda de la calle en Argentina, ¿no? Sí, para los ñeris. Sí, para los ñeris. ¿Cuál es que tiene los ñeri? Trueno, ¿no? Sino una canción que tiene una canción que se llama... ¿Nieri? Los ñeris, sí. Ñeris solo. Ñeris. ¿Tú alcanzas a llegar tan bajito, Lu? ¿Hay que entrar tan bajito? No. No, el demasiado bajito. O sea, va a tener un registro demasiado, demasiado bajito. Que gruesa la voz. O sea, es fuerte. ¿Está bueno? Está bacano. De hecho, me suena mucho a una canción. Mételes a son, ten y reddetón. Creo que tiene un poquitiquitico de eso. Como de la melodía. Puede ser, a ver, todo el mundo está... Ya hoy en día, todos se inspiran en todo. Sí, ¿sabes? Y eso me gustó, es como una parte que rompe todo lo que venía haciendo, que era mucho para ver, que es un poquito más melodía. A pesar de que sigue palabreando. Igual me gustó, pues, que bajaran también la canción, porque es una canción súper pesada. Entonces, como que el asunto de las palmas y que sea más melódica, le da ahí como un poquitico de contraste a la vuelta. Vino, vino Visa Rap. Marca vino Visa Rap. Mira, vuelve. Vuelve a hacer fotograma. Mira ese frame, dale. Pausa. Visa Rap. Elegante. Tradición, dicen. Bacano el tema de los props. Los props es algo que hemos usado también aquí en Animal. Sí, es muy bacano. Le da mucha vida artística, ¿no? A las cosas. Como que mucho imaginario a las personas. O sea, para que lo tengas presente. Mira, mira, mira. Ahí está. Sería chimbo el lanzamiento. El rubrito sería chimbo. Tenemos también la cajita de pegadito que, literalmente. O sea, ahí está Merge que también hemos hecho nosotros. Y Visa Rap la tiene muy clara en el marketing. Sí, es muy clara. El estudio de marketing en la universidad. Y trabajo en Warner. A mí la cosa que me parece impresionante es que los teasers de Visa Rap son un video oficial mucho más escalado que el mismo video oficial. Es una cosa loca. Eso es un statement. Y es que el valor de producción realmente se lo meten a lo que va. Al marketing. Exactamente. Eso es impresionante. Más que al producto. Yo amo Visa Rap porque Visa Rap cambió el juego. Sigue parado en que el producto, desde que sea bueno en sí mismo, no tiene que ser caro el video ni el aprocho. No, no, no. Pero le meten al marketing desde ese lado. O sea, es que es otro pensamiento. De la machorra a la más fina. Desde el barrio argentina. Desde el barrio argentina. Viendo Calima. Matando la liga. Uh. Toma tu vinito. Visa Rap. Vinito de Visa. Tradición. Tomando ahí de caja. Bueno, un comentario search. Bueno, no, la verdad. Me parece una. Creo que es una de las sesiones de Visa Rap más únicas. El flow de este señor elegante, pues, una vuelta como de otro lado. Como es otro piquete diferente a lo que tal vez nos venía acostumbrado a las sesiones del Visa. Pues, siempre renovando, ¿no? El sonido. Porque, digamos que, aunque hay ciertas cosas que se mantienen siempre como estables dentro de las sesiones, como el spot, como el formato. Siento que por eso es que empieza a pasar tanto como la parte musical. Y el delivery de cada artista. En este caso, pues, esto obviamente es muy difícil que tenga un aspecto como mainstream. De pronto, como pasó con Nati Peluso, que fue una canción que se fue súper viral. Pero, de pronto, algo de esto puede volverse a pegar en TikTok, como lo ha hecho varias veces elegante. Como que tiene esa voz toda su vez y particular. Y tiene un palabreo ahí como interesante que genera una recordación bacana. Nada, me parece que es una sesión, una sesión bien, bien, bien particular para el Visa y muy interesante. Lu, ¿qué tal este primer acercamiento elegante? Yo creo que, yo lo he escuchado mucho por TikTok, con las cosas que se le han hecho virales. Y yo creo que algo fundamental es su color de voz. O sea, creo que eso es lo que lo hace memorable y lo que va a seguir haciendo que sea memorable si sigue construyendo esa carrera y sacando esos productos y viralizándolos en plataformas como TikTok, porque la gente quiere usar algo que suene particular. Y él tiene, por supuesto, un color de voz que es completamente particular, entonces... Total, bueno, aquí veo que retomamos algo en Visa Rap, que hace rato no veíamos, y es que más que el tema de las canciones, esto es un freestyle. No, es un freestyle, un estilo libre, en el cual él dice un montón de cosas. Aunque pues es music sessions, ¿no? Dice ahí, pues no es como... Sí, pero digamos que esto no tiene un coro tan marcado. No, así es. Solo estoy hablando como desde la estructura natural del tema, pero elegante y un flow único me parece muy cool, la verdad que lo hace totalmente diferente. Y bueno, igual aquí lo importante no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan ustedes. Así que dejen ya mismo aquí abajo en los comentarios sus opiniones. Si les gustó la reacción, un like, si les gustó un dislike y sobre todas las cosas, suscríbanse a este es su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Recuerden ir a escuchar el nuevo tema de Luisa Rey, Costumbre, No es Amor. Aquí abajo les dejamos un comentario pineado en el link. Vayan, denle a su comentario, su like. Luisa va a estar leyendo absolutamente todo. Y bueno, desde Bogotá, Colombia, yo sin igual. Yo soy Luisa Rey. Aquí se os ha hecho un abrazo, fe gente. Los amamos. Los amamos.